Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Handercel abrió la bolsa para su familia. Por último, Handercel, que participó en la serie de televisión Senkal Kapm, abrió la puerta a su familia. Handercel, que actualmente está de vacaciones con su familia en Alat, renunció a hacer a 150 000 TL. Handercel, quien se fue de vacaciones con su familia y su hermano Gamze Ercel en Alat, compartió las fotos que se tomaron junto con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Handercel no pudo tomarse vacaciones este verano tanto por los comerciales como por la serie de televisión que filmó en la plataforma digital. El actor, que abrió la boca, lleva a toda su familia en un crucero azul durante una semana a finales de julio. Handercel pagó 150 000 TL por la goleta de superlujo que alquiló. Por otro lado, las nuevas acciones de vacaciones provinieron de la hermana de Handercel, Gamze Ercel. Publicó las fotos que tomó de vacaciones en su cuenta de redes sociales una tras otra. La famosa, quien fue fotografiada con su escotado vestido de flores, llegó junto a su hermana mayor, Handercel, y posaron entre risas. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.